Gracias por la invitación, a los organizadores. Lo que principalmente quiero hacer es estar a conocer un poco de lo que estamos trabajando en coordinación con mi asesor de tesis de maestría, doctor Gabriel Luis. Y les voy a platicar un poco qué es lo que estamos haciendo, algunos resultados que hemos tenido y otros. ¿Tienen algún otro? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Iniciamos con algunos conceptos importantes. Vamos a trabajar con una inversión que no va a ser más que una aplicación desde dos variedades diferenciales, donde la diferencial va a ser inyectiva. Hace dos sesiones, creo que fue Pierre, que introdujo el concepto de isometría. Entonces vamos a decir que una inversión isométrica va a ser más que una inversión y algo que sea isométrico. Es decir, que haya una preservación entre las métricas cuando apliquemos la aplicación diferencial. El tesoro de la temperatura nos lo introdujo ayer, Gabriel. Pues bueno, no es otra cosa más que esta ponida para todos los tangentes, donde esto no es más que la conexión de nuestra variedad. de N, en este caso, y pues esto va a ser el corchete de él. Ahora, antes de ver lo que es el referente de la temperatura media, quisiera recordar un poco ayer cuando Gabriel definía lo que era la conexión en una de dos, dos tangentes, en dos tangentes. Entonces el tipo, bueno, esta, se divide en dos. Hablo de esta que era justamente la de M, la conexión de M, más una parte normal. Bueno, justo a esta parte normal, le vamos a llamar, le vamos a denotar así, y le vamos a llamar como segunda forma fundamental que es Gabriel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Y ya que estamos por aquí, te invito a darles la nueva definición, que es ahora vamos a derivar en medio de este ambiente un normal. Entonces, siguiendo la analogía de esto, esto no va a ser otra cosa más que la tangente, y la parte normal. A la parte tangente, le vamos a llamar como operador de forma, y lo vamos a denotar así. Bueno, ya teniendo estas definiciones, entonces, vamos a decir que el vector de curvatura media va a ser una otra cosa más que evaluar la segunda forma fundamental en los vectores de un marco de nuevo normal. Bueno, y pues una curvatura media constante, pues es lo que todos creemos, ¿no? Tiene que valer que no sea. Otra cosa que debemos saber es cuando una inerción isométrica es mínima. Pues es mínima solamente cuando se hace cero el vector de curvatura media. Y vamos a llamar totalmente geodésica aquellas para las cuales la segunda forma fundamental se anula. Entonces, algo que es un cálculo muy, muy sencillo es ver que toda totalmente geodésica pues es mínima, ¿no? Y es claro, pues si la alfa vale cero, entonces, pues el h tiene que ser cero. Digamos que un campo es errado y conforme. Si existe una phi que va a ser diferenciable sobre toda nuestra variedad ambiente para la cual cada vez que derivemos en una dirección tangente nos va a regresar la phi por esa dirección tangente. Y vamos a decir que un hiper superficie es de ángulo constante si la función que me manda a un tangente y un normal en el arco coseno de ellos, el producto de ellos normalizado va a ser constante a lo largo de todo m. Ahora, una hipersuperficie lo único que tenemos que pensar como hipersuperficie es que tiene codimensión 1. y pues bueno, ahora esta fórmula es bastante utilizada y nosotros al leerla dijimos bueno, como que esta fórmula podría ser generalizada un poco y bueno, se las leo y la fórmula es cada una hipersuperficie orientada en el arco coseno más 1 que tenga curvatura media constante con segunda forma fundamental y un vector normal unitario entonces, para todo elemento en A se tiene que el arco coseno sea el producto de A con B no va a ser otra cosa más que menos la norma de la segunda forma fundamental por el producto de A con B. Y bueno a partir de ahora vamos a denotar como Q, C, N a los espacios moderos con curvatura seccional constante más y menos 1 y la dimensión sea N o sea el hiperbólico y y y y pues bueno esta fue la generalización que logramos hacer de la fórmula que les había comentado anteriormente y y pues está la raíz y la superficie orientada que se inmersa isométricamente en Q con un campo vectorial unitario si alfa según la forma fundamental y ahora un campo vectorial cerrado ya no un elemento como el anterior sino un campo cerrado y conforme vamos a decir que M tiene curvatura seccional constante entonces la fórmula muy parecida a la que teníamos anteriormente más algo que depende de la phi de la definición del campo cerrado conforme con el vector de curvatura media va a suceder ¿si? gracias ¿y qué quiere decir que se ha cerrado conforme? ah que un campo se ha cerrado conforme dijimos que es que dada una dirección tangente una vez que derivemos a ese campo la dirección tangente nos va a regresar la phi una phi por la dirección tangente o sea existe una phi existe una phi tal que cada vez que derivemos en una dirección tangente a ese espacio el campo cerrado de conforme nos regresa la phi por la dirección y como un corolario de de aquella generalización es que si la hiper superficie pues es mínima entonces se sigue valiendo la fórmula como la teníamos en R pero pero para el campo cerrado de conforme o sea ya no solo para un elemento de R sino también para cerrado de conforme y ahora vamos a decir que un campo cerrado de conforme lo vamos a poder escribir así de esta forma donde T va a ser la componente tangente unitaria que sea relativa a M y pues bueno otro de los resultados que se han tenido bajo la marcha es que si una hiper superficie de Q es de ángulo constante alfa es su segunda forma fundamental y tenemos si como un vector normal unitario entonces para el campo cerrado de conforme vamos a decir que al completar la base con T vamos a tener vamos a poder calcular cuánto vale la segunda forma fundamental en el primer vector en la parte tangente la vamos a poder calcular en los dos podremos calcular la conexión de M en T y en en DT y en DW y también podremos conocer cuánto vale el operador de forma en T ahora con ayuda del coronario anterior se puede ver que después encontraremos cuánto vale alfa en W la forma en W el operador de forma en W la conexión W y la conexión en W T y pues claro aquí la constante de curvatura media como estamos trabajando en dimensión 3 y nuestra variedad es de dimensión 2 entonces solamente tenemos alfa evaluado en dos en dos expertos ¿no? en el T y en el cobre un poco más formalismo te quedan 10 minutos ok gracias lo que habíamos hecho para el doctor era la suma voy a poner así ¿sí? pues como tenemos dimensión 2 esto nada más nos queda alfa en T más alfa en W y esto y esto como estoy suponiendo que es curvatura que va a ser procesa pues sí ¿bien? a veces sí ah sí claro gracias dado que por ser inversa superficie la curvatura tiene que ser un múltiplo de la parte normal otro corollario que se demuestra con ayuda de los dos corollarios anteriores es que si teníamos una superficie inmersa semáticamente que satisfaga que esto sea constante que tenga curvatura media constante entonces resulta que la plaseano va a valer eso o sea recordamos que es la curvatura seccional de nuevo más resultados que hemos tenido es que una superficie inmersa con ángulo constante curvatura media constante entonces la restricción del campo se va de conforme de la norma de campo se va de conforme a M también va a ser una función constante y bueno ¿para qué estamos haciendo todo esto? pues la dirección que llevamos lo que queremos llegar a probar es que si tenemos una hiper superficie que sea orientada inmersa semáticamente en Q con la nube constante de curvatura media constante entonces va a resultar bien y sea totalmente felicidad eso es algo que queremos llegar y lo que hemos hecho no sé si haya salido de duda si tengo preguntas gracias si no gracias gracias aplausos 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 y eso y eso ¿por qué no estamos haciendo esto? es porque al final de cuentas bueno queremos llegar y para eso necesitamos conocer cuánto va a ir valiendo porque queremos tomarnos una de conforme queremos ver qué propiedades cumple y con eso demostrar la computadora si necesitamos esto para ver cómo se está comportando porque queremos aplicar también la fórmula de la plasiana la que se generalizó con eso te das cuenta que al final de cuentas va a resolver una ecuación que es la ecuación de la plasiana y eso te da muchísima información porque puedes hacer bueno si te hace mi gracia si exacto es una pregunta regreso gracias